muy fuerte, que saca la red criminal que opera en Chihuahua y Sonora. Y reportes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad también que ustedes diseccionan. Patricia Dávila, de Proceso, te saludo con gusto. Frente a qué estamos. ¿Qué tal, Luis Alberto? Pues buenos días y buenos días a todos los editores. Pues escuchaba ahorita a Julián LeBarón y es lamentable que estos hechos ocurran. A mí me tocó cumplir a Diana hace 10 años también. Y bueno, frente a qué estamos, pues a un conflicto que no termina, que no deja de crecer y ante autoridades que, como lo revela el informe que estamos publicando, pues son omnisas y prefieren ignorar lo que está sucediendo a su alrededor. Lo que me llamaba mucho la atención a mí del documento que cita la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pues es precisamente esta red delincuencial que domina en los estados del 2019, nos empieza a enumerar cómo van escalando en violencia, cómo van escalando hasta quemar casas con niños dentro, hasta hacer emboscadas y asesinar a policías. Y bueno, esto, ¿por qué lo refiero? Porque me llama mucho la atención la declaración que a dos días del ataque a la familia de Galeana, perdón, a los LeBarón, el 6 de noviembre, el jefe del Estado Mayor de la Serena, el general Homero Mendoza, sale en la conferencia mallanera y nos afirma que ellos desconocían que esta zona estuviese en conflicto. Y, pues lo cito textualmente, dice, no teníamos seguridad en esa zona, ni de la Guardia Nacional, ni del ejército militar. Y él dice, ¿por qué no la teníamos? Porque no teníamos conocimiento que estos hechos de violencia se estuviesen generando o pudieran llegar al grado de violencia que acaba de suceder. Y por otra parte, pues, ¿cómo es posible que las autoridades nos estén diciendo eso en una conferencia de presidencia, cuando por el otro, pues, tenemos los reportes que salen de la misma Secretaría de Seguridad, que nos van revelando lo que va sucediendo paso a paso, perdón, paso a paso, desde el 10 de junio. Esto es insólito, es inaudito. Ellos saben perfectamente que es un enfrentamiento entre la familia Salazar y que opera en Sonora para el cártel de Sinaloa y los de la línea que opera en Chihuahua para el cártel de Juárez. Entonces, también lo que nos revela este estudio es que esta zona de Sonora, sobre todo, pues está en manos del cártel de Sinaloa, comandado ahorita por Rafael Caro Quintero, quien se quedó al frente desde el 2013, que sale en libertad, forma parte de la dirigencia del cártel de Sinaloa, a la par que el mayo Zambada, los hijos de Joaquín Guzmán Loera y el hermano de Guzmán Loera, como es aureliano, conocido como el guano. Entonces, esta lucha no es de ahora. Tanto ustedes en Sonora como los habitantes de Ciudad Juárez y el mismo triángulo que conforma también Sinaloa, Durango y Chihuahua, saben perfectamente que esta lucha encarnizada la han venido sosteniendo desde hace más de una década, por el territorio, por el control del cultivo de enervantes y también porque son zonas geográficas estratégicas para el trasiego de estas. Por eso es que, pues sí, a mí me llama mucho la atención que por una parte nos estén diciendo desconocemos y por la otra se revelan documentos de inteligencia nacional que revelan lo contrario. Estamos frente a cosas que no debemos dejar pasar como ciudadanos, que debemos tomar conciencia de lo que está sucediendo para que las autoridades tomen cartas en el asunto realmente y porque de lo contrario es muy peligroso que una autoridad nos diga desconocemos que esto esté pasando y también es muy peligroso que nos digan que eso no está sucediendo. Ambas cosas es muy peligroso porque nos habla de que no estamos, un Estado, el Estado mexicano no está teniendo control de lo que sucede en su territorio. Estamos perdiendo la soberanía interna ya en muchas regiones y eso lo reconoció el Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, a un día o dos días, a un día de la masacre a la familia LeBarón. Y bueno, eso de que reconozca que estamos, que el Estado ya perdió esos territorios, yo creo que eso debe de venir a la par de qué vamos a hacer para recuperarlos y reconocer que la estrategia no está funcionando, que algo falta ahí modificar para que realmente con los ciudadanos podamos transitar de manera segura por cualquier parte del territorio mexicano. Si cierras con eso, entonces se debe de reconocer, dices Patricia, que la estrategia de seguridad no está funcionando y se deben de rescatar territorios. Así es. Sí, es mi apreciación, Luis. Está bien que reconozcan que hay territorios que se han perdido porque no lo habían reconocido. Ahora sale Durazo y lo reconoce, pero a la par, ¿cómo vamos a recuperar? ¿Cómo van a recuperar esos territorios para los ciudadanos? Falta que nos digan cuántos, cuáles son todos los territorios que el Estado mexicano ha perdido. Eso sería muy importante que nosotros tengamos claro para que así como Estados Unidos emite alertas a sus ciudadanos para que no transiten por determinadas regiones de nuestro país, pues también el Estado mexicano se haga responsable y diga, a ver, estas zonas son conflictivas, estamos haciendo cargo, por favor no pasen porque podría ser riesgoso para nosotros. Creo que ya si nosotros pasamos, pues ya es con conocimiento de causa, ¿no? Pero sí, creo que nos falta claridad en ese rumbo. Está bien que no se quieran ir a una guerra encarnizada, pero ignorar lo que está pasando tampoco es correcto. Creo que se debe de recomponer la estrategia, si es que la hay, porque yo no la he visto, para mí no ha sido clara esta estrategia que va encaminada con el desarme, la amnistía, porque la hemos visto, y dejar de culpar al pasado, porque en campaña, si recordamos, nos dijeron, a los tres meses de haber llegado va a haber resultados. Después nos pidieron oportunidad de seis meses. Ahora el presidente nos pidió oportunidad de tres años más. Cada vez se va alargando un poco más. y te recuerdo que esta administración tuvo 12 años para prepararse. Se estuvo preparando, el presidente Andrés Manuel recorrió el país durante 12 años. Él dijo, yo he recorrido el triángulo, yo he recorrido palmo por palmo cada parte del país. Entonces debería de conocer cómo está funcionando cada una de estas zonas. Pues te agradezco mucho, Patricia Dávila de Proceso. Gracias por tu reporte que abona aquí al debate. Gracias y buenos días. Al contrario. Buenos días, Luis. Hasta luego. Buenos días. Le recuerdo, suscríbase al canal de YouTube. Usted nos puede ver desde las seis y media de la mañana, en cualquier parte, en oficina, casa. Se va a YouTube, le pone Proyecto Puente, activa la campanita. Tiene iPhone en la Apple Store para su iPhone. Tiene Android en Google Play y se va a desplazar. Se sube al carro escuchando con el celular, al sistema Bluetooth, se conecta automáticamente, como muchísima gente lo hace en radio digital. ProyectoPuente.com.mx, el portal de mayor impacto en Sonora. También estamos ahí. En Facebook Live, por todas partes, y en el 151 de Megacanal. Volvemos. El comando armado que asaltó a esta minera en Caborca. Y la tragedia también en Cajeme. Vaya, fin de semana que no cesa la violencia en el Estado. Qué fuerte lo que dijo Julián LeBarone. Volvemos.